Por si quieres comentar algo de utilidad Pipo es el mejor perro que jamás hayas visto Con diferencia, ¿no? Obviamente Pasan los meses y Pipo muere, pero su recuerdo siempre vivirá con nosotros ¿Alguien que planeas hacer otra de tus blasfemias mágicas? Mira, el alquim, donde el agua se hace ingenito Tío, estoy seguro que a nadie lo conoce, tío ¿A Pipo? Pipo es un buen perro Mira, pones una cubeta, tío, pones otra y ¡pum! Se hace infinita el agua Ah, ya es tu secreto, seguro Pipo recibe una patada Hostia, perro Pasan los meses Pipo muere Pipo, Pipo, Pipo Pipo, Pipo, Pipo Puedes metir el aje en el péndulo del reloj, tío Si es que es muy poco, claro Pipo, Pipo, Pipo Voy a hacer unas flores mágicas azules Para que floten ahí en la piscina Para que floten ellas o flotes tú Todos flotan Ah, mágica También flotarás Eso espero Y ya está Y te suicidas Contigo Pipo No me lastimo lo del wifi, pero a quien le interesa es mejor todo lo demas porque nos dejaba darte permisos. Hay que tratar de arreglarlo para que se te quite la paranoia de lo de Miguel. No, no me da paranoia, pero me hubiera gustado tener el wifi porque era muy práctico craftear distante. O no craftear, pero era una utilidad más. No, paranoia no porque ya nadie nos va a encontrar esa mano. Mira, ahorita estoy grabando y se me va fluido, no entiendo. Sinceramente no entiendo qué demonios. Es porque estás alabando a Pipo. Si, verdad. Pipo todo es diferente. Pipo, Pipo, Pipi. Pipo, Pipi. Contigo Pipo. Pipo, Pipo, Pipi. Pipo, Pipo, Pipi. Pipo, Pipo, Pipi. Pipo, Pipo, Pipi. Pipo, Pipi. Praditas. Y ya está bien. Y te suicidas. ¿Cómo se usa el altar runico? Tienes que poner algo ahí para hacer las runas, ¿no? Ay, es que piedras, no sé qué. Ah, sí, pero todavía no voy a hacer ninguna runa. Las runas las iba a hacer después. Ya cuando fuéramos bien al nether, encontráramos una piscina de lava gigante y iba a hacer unas termolilis para generar mana, como si no hubiera un moño. ¿Cómo sigue esta chingadera? Creo que puede desactivar la lluvia como en el servidor. Sí, consume bastante. Bastante más de lo que me gustaría, la verdad. Vamos a mirar las parcelas. Mirillo bonito. Te digo que estoy grabando y cuando ves el video va a estar muy fluido. Es el más fluido que he tenido en todos. No entiendo qué está pasando, sinceramente. Lo desconozco totalmente. Vamos a decirte lo digo. Mira, tío. Voy, 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 voy. Voy saltando por allá. A ver, pasa. Mira cómo brillan los flores. Violuminiscencia. Pipo, 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 pito, pranitas. Ya tenemos algo. Yo ya tengo algo de finito aquí. Ya podemos hacer esta posición. Es todo. No, no entiendo. No entiendo. No entiendo. Por qué otro está tan fluido. No entiendo. Hasta estoy ocupando un poco más de ram. y todo va por perfecto no entiendo tío es gracias a Pipo es que es lo único que explica esto, osea no hay más cosas no es que si fuera por Pipo tío tampoco empezara a ir peor y peor no, la varilla le construye aquí en la alta una estatua en el servidor te casas con él, no? si es necesario es que tío no lo fregues esto es algo nunca antes de esto pipi mira voy a dejar mi armadura del blues magic aquí pipi ahí está y ya está y te suicidas contigo Pipo pipi 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 no paraquitas contigo Pipo pipi 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 yo de acá mi espada pipo pipi 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 lejía hay una semana más tarde te has olvidado por completo del otro, Julia lo adora ah creo requiere WAN verdad? para funcionar las las cosas estas ostia perro Un perro. Pasan los meses. A la verga, ¿qué fue eso? No. No sé. Ya cagaste la casa, ¿verdad? No, estoy poniéndolas en las herramientas acá. No me miento, tío. Mira, ya cagaste la casa, ¿en serio, verdad? No, hijo. Estoy destruyendo esta zona de mi habitación. No, solamente agarré las armas del... Blue Magic, ¿te acuerdas que hacían daño cuando las abrías? Ah, ya, te hiciste caca. Eh, no. Las abrí, yo me estaba haciendo daño, pero rápidamente las estaba poniendo en el expositor. Pero el hacha, bueno, una de las herramientas, sí hizo explosión, pero no rompió la pared ni nada. Eso no. Eso era a mí lo que me preocupaba. Que habrías cagado el muro. Pues pareciera que lo cagué, pero no tiene sentido lo que sucedió porque aquí no hay nada. Está intacto el pasto, los árboles, la roca... No hay nada. Ha de ser porque las explosiones están prohibidas aquí. Quiero pensarlo. ¿Por lo del Steam? Ajá. A lo mejor, solamente eso se lo puede explicar porque yo las abrí para dejarlas abiertas. ¿Dónde las cagaste? Aquí, enfrente. ¿Dónde cagaste? Aquí pasó el suceso. ¿El jardín? Apunta hacia el jardín, pero no pasó nada. Pasan las neces. O sea, desde adentro de la habitación. No me hubiera cargado todo. O sea, está intacto. Te digo que algo pasó, no lo entiendo. Miguel ya renuncio, tío. O lo saco. Se me saca a todo el mundo. Recuerda. Subtitulado por BVjar Sundays. Bavista. Diasta. Intentificada. Contigo Pipo. Proptitulado por BVjar Baslee of tope. soy Contigo Pipo Te recarga mi magia, no, pero puedes recargarte la magia, si quieres Pipo es un buen perro, si una semana más tarde te has olvidado por completo del otro, Julia lo adora Deja de llenar las piscinas de malas, que no jodas Estoy beneficiando, ¿no? Pipo recibe una patada No, no la voy a llenar porque si no se va a... Como decirlo, no voy a aprovechar la producción de las plantas, pero las que tenía zancaya no están, ¿verdad? No, ni las guardo Hay un animal buggeado aquí Algo pasó Hay una cuerda animal No sé, ¿es un poco visual o sigue un animal atrapado? ¿La cuerda está enganchada? No lo sé, se ve que está en el pasillo atravesando No se ve a qué dirección va Si miras hacia acá ¿Ya la viste? No, creo que es un poco visual, tío Yo no lo veo en ningún acuerdo El único animal con cuerda es el cerdo Ah, si es el cerdo Pipo es un buen perro Y una semana más tarde te has olvidado porque no te toques, Julia lo adora Pipo recibe una patada Hostia, perro Pasan los meses Bien Esto lo quería mostrar el mundo un poco Pipo muere No No ¿Qué? Pipo ¿Qué? ¿Cómo entiende ahí? No, esto es como esto, el reloj de arena que construye esto No está activo ahorita Estoy atorado, Dios santo Pipo 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 Pipi Pipi Pipo 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 Pipi Pipo Pipo Prapitas Y ya está Y te suicidas Ah, sí, tengo que hacer los libros con las direcciones de Stargate Y el protocolo actualizado 62 Aquí ya se ven los fijitos No me digas que es abierto ¿Y el Stargate? No, no Sí, aquí está abierto Sí, aquí está abierto También habría que automatizar un horno si es que se puede, ¿no? No sé qué más hagan los otros mods, hay que apreciar ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Gracias.